Juan Jorge, siempre alegre estoy, se llama como yo. Si salgo a pasear, exclaman los demás, ese es Juan Jorge, siempre alegre estoy, se llama como yo. Si salgo a pasear, exclaman los demás, ese es Juan Jorge, siempre alegre estoy, se llama como yo. Si salgo a pasear, exclaman los demás, ese es Juan Jorge, siempre alegre estoy, se llama como yo.